Está Samuel Martín con nosotros, es el campeón provincial e insular de La Palma de copiloto en esta temporada 2014 junto a Eberio Rodríguez. Ganaron el rally que vamos a ver ahora, el pasado sábado de principio a fin, en la Isla Bonita de La Palma. A mí me han encantado las imágenes que hemos traído. Por cierto, el tramo crometrado número 2 se retrasó como 20 minutos. Digo, mío, ¿qué va a ocurrir aquí? Se le fue el rally de las manos, para nada. Felicidades a la escudería La Palma, Isla Bonita, porque pasaba la caravana de seguridad y veían que faltaban comisarios, que los que habían quedado de estar allí no estaban. Volvía el coche de seguridad, daba la vuelta, atrasaban el tramo, reubicaban a la gente que estaba en los sitios más importantes, buscaban personal de otros tramos. Felicidades. Todo lo que sea seguridad, yo siempre estaré por delante ahí en felicitar a quien mueva y aunque tenga que suspenderse un tramo, siempre que sea por seguridad. Y ahí lo hicieron, en el segundo tramo crometrado, como digo, en la Isla de La Palma. Repito las gracias a la gente de La Palma, aunque sea pesado. Si no fuese eso, no sería posible. Donde nos quedamos siempre, desayunamos y cenamos en el hotel Taburiente Playa, de la cadena H10, en Los Cancajos. El personal se desvivió por el rally, ahí fue el centro de datos, estaba a la puerta, estaba a la derecha la rampa de salida, a la izquierda, la rampa de salida, a la derecha el parque de trabajo, estuvieron allí los trofeos. En fin, desde aquí a Reme, a la subdirectora y a Fran, el director. Un millón de gracias por toda la temporada que hemos compartido. Ya se fue. Imar se cansó. Adiós, Imar. Ya se cansó. Se fue. Y como digo... Está cansado. Ah, vale, vale. No está cansado. Dice que no está cansado. Bueno, pues como digo, a toda esa gente de la Isla de La Palma que nos echen una manita para estar ahí. Como siempre, el cuarto de Tula, aunque el Chipi Chipi estaba de vacaciones. En esta ocasión, el amigo Carlos David con su tienda de calzados que veremos de inmediato. Hasta ayer Julín. No quiero hacerme lo oír de nadie. Como digo, a Edgar con Autos Isla Verde. Y cómo no. El apoyo que sigue haciendo la familia Cabrera Medina. Lo de Orbecame es impresionante. Cada rally, ahí está el nombre de Orbecame, el despliegue de seguridad en la caravana que pone de vehículos nuevos con la marca Volvo, con la marca Fiat o con la marca Opel. Lo digo, impresionante. Nos marchamos a la Isla de La Palma, lo vamos a compartir con Samuel. Este rally Orbecame-Isla Bonita, en su cuarenta edición, vaya de aquí. Las felicidades al automovilismo palmero, porque el sábado ganó el automovilismo palmero con este rally. Ahora nos marchamos a la Isla de La Palma. Mira, está un crucero. Ahí nos vamos. Este pasado fin de semana, finalizó el campeonato insular palmero con la celebración de la cuarenta edición del rally Orbecame-Isla Bonita-Trofeos y Car. El punto de arranque fueron las magníficas instalaciones de Orbecame en La Palma, en el guincho, donde se llevaron a cabo las verificaciones técnicas. Antes de disfrutar de los nueve tramos cronometrados, nuestro agradecimiento a Taller Julín, una vez más, por la colaboración con el automovilismo. A moda pie calzados, con sus tres tiendas en la Isla de La Palma, con productos de calidad y en exclusiva para la Isla Bonita. Los Llanos, en Breña Alta y en Santa Cruz de La Palma. Autos Isla Verde, con alquiler de bicicletas y de vehículos, siempre pendiente de nuestro equipo. Ya es tradición, nuestra parada para comer bien, en el cuarto de Tula, en la avenida marítima de Santa Cruz de La Palma, punto de encuentro de turismo y clientes habituales. Disfrutemos de las verificaciones en las instalaciones de Orbecame, de la ceremonia de salida y los tramos cronometrados de la cuarenta edición del rally Orbecame-Isla Bonita-Trofeos y Car Canarias. I, I heard the people say, you're in high demand. Well, botnist will follow Batman. You know you only do it, son, cause you know you can. Another drive, another gram. Think of your family, understand. Now time will prove, but now you have to choose, if life's the game you lose, by taking one last chance of falling, you know it's true. Life can be so... Pues estamos en la zona de Los Cancajos, en Breñabaja, un sitio magnífico y estamos viendo la salida del nuevo campeón provincial de rally de Santa Cruz de Tenerife, Evelio Rodríguez, junto a Samuel Martín, que está aquí hoy con nosotros compartiendo este programa. He tomado la partida con el número uno, que era el campeonante, el Samuel Rodríguez, y estamos viendo la caravana de seguridad de la marca Orbecame, de la marca, de la empresa. Felicidades para ellos. Nuevos tramos cronometrados o tramos cambiados, como el que estamos viendo en estos momentos, muy bonito, que era el primer tramo cronometrado, mezclado con el segundo de Montegreña, el que vemos ahora. Pero la verdad que, como digo, un rally muy bien organizado, que hubo que esperar hasta el final, porque aunque sabíamos que Evelio ya era el campeón al no tomar la partida a José Pérez por un problema con el vehículo, pues ya era el campeón el que vemos ahora mismo en pantalla. Eso no hizo que se relajaran. Corrieron, disfrutaron del rally, lo ganaron y así ganaron el campeonato. El que tuvo mala suerte fue el coche número cuatro de Fran Santana. Por cierto, no salía Chicho, tenía problemas con el Porsche y no tomó la partida. Qué pena que Fran tenía el podio prácticamente asegurado en esa tercera posición y al final, bueno, pues se marchaba, perdía esa tercera plaza por un problema mecánico. Se quedó tercero, el coche número cinco, el que vemos, el de, que estamos comentando, de Edgar Camacho, que al final sería el que cerraría el apartado del podio. Como digo, Samuel, un rally con cambios en el rutómetro, en diferentes tramos cronometrados, ampliando y cambiándole, que yo creo que fue el acierto de todos, ¿no, Samuel? Sí, la verdad que era un tramo inédito prácticamente los tres y yo personalmente me encantó el rally, era un tramo perfecto para el Mitsubishi y para Beli y para mí. Esa primera parte mucha gente se quejaba en ese tramo de Santa Cruz, que salía por el barco de la Virgen hacia arriba, sin embargo, tenía sus cositas, ¿no? Estaba bien. Sí, es verdad que era una zona un poco complicada en la cual no podías cometer ningún error ni tampoco podías correr mucho, pero bueno, son partes de tramos, de rallies que, pues bueno, hay que pasar y nada más, ¿no? Desde luego que sí. Bueno, pues vemos ahí a Julián González, el nuevo campeón de la Isla de la Palma de dos ruedas motrices, coche número 8 de Barrovento, para ser exactos, que lleva de copiloto a Edgar Fernández y que al final, bueno, quedaron sus campeones de la Isla de la Palma, un coche que fue en sus tiempos de José Antonio Torres, Mario Camacho que tuvo que retirarse en el tramo 3, una pena, un beso desde aquí a Lucía Concesión, su copiloto, pero anteriormente también ya hemos visto pasar a Fran Santana con problemas, desde el Camacho que quedó tercero, Moisés Rodríguez que tuvo que retirarse también en el cuarto tramo, Víctor que tuvo problemas pero que al final pudo llegar a la meta quedando sexto clasificado, bueno, en fin, un rally con algunas bajas también importantes, pero otros que tuvieron la suerte de terminar como el coche número 12 de Eugenio Perdomo, Geno Perdomo con su hijo, que se metía dentro de los 10 primeros, eran los novenos clasificados, felicidades para Geno Perdomo con David Perdomo, como digo, con su copiloto, don Manuel súper contento, quedó en el puesto 17, él disfruta como un enano, felicidades para él y para Geiro Brito, como digo, que salían en el 14 y terminaron con el 17, Cristian está preparando tres whatsapps, enseguida le damos lectura cuando vamos a ver el coche número 15 de Carlos Javier Barreto, el que vemos con el Megane, que al final sería el octavo clasificado, felicidades también para él y a partir de ahí el tinefeño Moisés Rodríguez con teco de copiloto que hubo un problema y se regancharon y también César Cruz, qué pena de César Cruz el coche 16 y 17 porque estaba haciendo un rally extraordinario y que al final tuvo que retirarse y también regancharse como el que vemos de Moisés Rodríguez, le mando un abrazo fuerte a toda esa gran familia de su equipo con teco de copiloto. Tres whatsapps, Cristian. Tenemos por aquí al Palanca Motoresport desde Tacoronte, a Irán González Díaz de Los Realejos, Machín Alonso de Candelaria y Grego y Mati desde Huimar. Y Samuel que está con nosotros, Samuel no les pilló la lluvia en el segundo tramo con el metrado pero los coches a partir del 15 así, mira que llovió en ese tramo. Sí, la verdad que a nosotros por suerte no nos cogió la lluvia pero sí es verdad que después compañeros nos decían que sí, en ese tramo pero bueno, a nosotros no nos tocó. No le llegó. Hemos visto a Carlos Jacob que no pudo terminar, el coche número 18 que le mandamos un abrazo desde aquí, tampoco el 19 de Jorge Rodríguez y estos Rodríguez se quedaron en el tramo 2, una pena para ellos, el coche número 20, Raico Hernández que quedaron el 12 de la clasificación en el AL con Iván Ramos de copiloto y el que vemos el 21 que también otro que hizo Super Rally, Rodrigo Martín y Diego Pérez también tuvieron problemas y tuvieron que hacerlo de Super Rally. Por cierto, mezclamos lo del Super Rally para que sepan oyentes de lo que estamos hablando y los televidentes, un coche tiene un problema en un tramo, ahí vemos ya el tramo mojado, tiene un problema en un tramo, va a un parque de trabajo, soluciona el problema y se puede reenganchar, no entra en la clasificación, se hunde en la clasificación pero por lo menos puede terminar. Ahí vemos el palo de agua que pilló ahí a Caidó, al coche número 23, como digo, en ese tramo cronometrado, fue un momento de muchísima, muchísima agua. Yo creo que es un acierto lo del Super Rally, ¿no, Samuel? Sí, la verdad que es un acierto, pues es una pena que los pilotos, lo que es hacer un rally, cuesta un montón de dinero como para que te quedes tirado, si no puedes entrar en clasificación, por lo menos disfrutar del rally, ¿no? Por lo menos eso, vemos el coche número 24 de José Iván que quedó el 15 de la clasificación general anterior, hemos visto a Israel Cairo que quedó el 13, Pedro de Raybago que quedó el 14 de la clasificación general, cuando estamos viendo el de Javier David, el coche número 25, el que vemos con Raico de Copiloto que quedaron en el puesto 21 de la clasificación general, felicidades para ellos también por llegar a la meta final, coche número 26 y el que vemos ahora, el de Sergio Acosta e Ignacio Rodríguez que quedaron en el puesto 18 después de los 9 tramos kilometrados, el 27 de Javier Alonso quedó en el puesto 22 dentro de la Hyundai Get, felicidades también para ellos por su participación en cada una de las siglas en esta temporada. Caravana, coche cero, Carlos David, piloto que no está en activo en esta temporada, solo hizo una carrera y que al final hizo de coche cero con un coche de Orbicame. Qué bonito el salto ese, Samos, el que vimos ahora mismo, en otro momento lo vamos a ver a ustedes también, levantaba las cuatro ruedas en ese primer tramo prometrado, en el cambio arrasante. Sí, la verdad que dentro del coche no parece tanto, pero sí es verdad que en las notas estaba apuntado como que saltábamos. No, no, este es el de Montevreña, el de Montevreña justo antes de llegar al... Sí, ese tramo a islas, ese es el cruce de Montevreña, segundo cruce y el otro es el salto llegando a la meta. Exacto, sí, me lo había confundido yo en ese tramo. Bueno, pues seguimos viendo a Fran Chantana con problemas, pero tenía el podio prácticamente asegurado y al final, bueno, pues no fue así y quedó quinto clasificado de Fran Chantana que le mandamos un abrazo de aquí. Cristian tiene más WhatsApp, ahí viene el tercer clasificado Edgar y primero de dos ruedas motrices aunque el campeonato se fue para Barlovento con Julián González que fue el campeón de ese apartado y subcampeón de Insular de la Isla de la Pana. Tenemos por aquí a Tamara Pérez Esteves también a Jonay Papín desde Llano del Moro seguimos leyendo por aquí tenemos a Perico desde La Cueva en Barlovento que nos están viendo Inés Benítez desde Igueste también tenemos a Mauricio Cabrera Cabrera a Toni Ramos desde La Rambla a Borja El Pollito desde Wimar también a Orlando Ramos Agua García y Tomás Pérez desde Aguamanza. Y compartiendo este programa la noche de hoy con Samuel Martín nuevo campeón provincial de Copiloto y Insular de la Isla de la Palma junto como ya hemos comentado con Evelio Rodríguez y ahí está el subcampeón del campeonato el coche número 8 de Julián González y Elgat Fernández son de Barlovento y han hecho una temporada brillantísima felicidades para él también una pena que no saliese Ayose aquí en este rally pero eso nos quita el triunfo importante como digo para Julián González en esta temporada y el coche número 11 lo habíamos dicho de Alberto Alejandro que recuperábamos de nuevo en la competición con el triunfeño Seben Sui Valiente de Copiloto y fueron séptimos clasificados felicidades también para ellos y bueno recuperamos un piloto de lo rápido y está intentando a ver si sale alguna copa monomarca que siempre es importantísimo aparte del campeonato de los tres rally de la isla de La Palma Samuel ¿qué pruebas de montaña hizo también Evelio? Evelio hizo Barlovento y Santo Domingo se perdió el time porque el coche no salió a tiempo pero Barlovento y Santo Domingo se las hizo y no hizo falta porque al final ganó el campeonato de la isla de La Palma un campeonato que tiene mucha historia que ha sido ganado incluso por pilotos tinerfeños pero que en esta ocasión graía en un equipo mixto en la isla de La Palma Evelio Rodríguez y el copiloto de Tenerife como está con nosotros en la noche de hoy Samuel Martín copiloto que se estrenaba en el asfalto precisamente con Evelio no decías que con el peludo con Alexi con Alexi por cierto está perdido Alexi si ya se desvinculó de la competición esperemos que algún día vuelva la verdad que me gustaría volver a hacer un gol con él con él con todo lo que has aprendido ahora si bueno es diferente de cuando corrí con él ahora la experiencia es totalmente diferente Héctor Javier Padrón el que vemos con Dacil Martín quedaron en el puesto 19 con el Hyundai Get que han hecho una temporada estupenda también participando en todo el archipiélago canario dentro de la Hyundai Get coche número 29 de Fernández Acosta y Víctor Núñez que era el coche 29 que se quedaron después de 7 tramos cronometrados un abrazo desde aquí una pena también para ellos cambiamos nuevamente de vehículo vemos a Fernando Díaz el coche número 30 que quedarían en el puesto 23 con Jesús Galán de copiloto Cristian tiene tres guasas que va a salir el coche 31 de Tomás Felipe Isaac Hernández desde Arafo Joel Hernández González de Tegueste César Reyes de Tacoronte Juan Ramos Hernández de Santa Cruz y Juan José Donis desde la Cruz Tomás Felipe que su hermano no está viendo aquí en Tenerife quedó en el puesto 16 felicidades también para Tomás con David Pérez Telo de copiloto el coche 32 el que vemos en pantalla ese es el nuevo campeón de promoción de la Isla de la Palma se llama Cristo Manuel Negrín con Eduardo Agui de copiloto que es Tíber Peño quedaron décimos de la clasificación general y son como digo los campeones de promoción de la Isla de la Palma el 33 de Raúl Hernández quedó el 11 de la clasificación general con Antonio de Sur Sánchez de copiloto con ese Opel Corsa que vemos en pantalla y problemas para el coche número 34 después de 7 tramos remetrados se retiraba Lucas Díaz y Héctor Toledo de copiloto no me quedé a la fiesta final había gente en la llegada como hubo en la salida que estuvo muy bien la salida en los cancados sí, la verdad que me sorprendió no esperaba ver a tanta gente pero en la Palma siempre la verdad que la gente siempre acude más al automolismo Alexis Cairó el que vemos en pantalla con Luis David Hernández quedaron en el puesto 20 con el coche número 35 y nos metemos en el apartado de regularidad Sport enseguida damos todas las clasificaciones de ese apartado que bueno pues en la Isla de la Palma se proclamó campeón también de ese apartado enseguida le damos ya porque ha terminado para él el campeonato con la victoria en este rally pues ni siquiera tienen que ir a la Isla de los Volcanes en Lanzarote vamos con tres WhatsApp Cristian decíamos que Ricardo Alonso fue el que quedó primero con el Fresco y con el amigo Kiko de Copiloto y que bueno pues al final como digo no necesitan ir a la Isla de Lanzarote porque ganaron el campeonato autonómico de regularidad Sport en la media alta Manuel Hernández y David Betancourt con el Ronald 5 que hemos visto quedaron segundo Carlos Javier Jorge que vivíamos con el Porsche y Sergio Marrero quedaron terceros clasificados y bueno no pudo terminar Iván Dorta y Raymond Martínez que le mandamos un abrazo de aquí también para él y tampoco aunque se reenganchó Santiago Verano y Miguel Verano se reengancharon de nuevo y ahí está el campeonato autonómico Manuel González y Julio Morales en ese campeonato de 50 el que estábamos viendo hace un momentito el que veíamos ahora era Santiago Verano como digo que no tuvieron la suerte de terminar y se reengancharon y pudieron disfrutar del rally entramos en la media baja el primer clasificado Manuel no perdón el primer clasificado fue Eduardo Enrique con el Toyota Sterling el segundo fue Carmelo Martín y el tercero Máximo Rodríguez felicidades también por ese podio en cuanto a esa media baja y en la de 50 kilómetros bueno pues el campeón y primer clasificado Manuel González y Julio Morales como hemos comentado que es el número 206 que hemos visto pasarse un momentito también felicidades para cada uno de ellos Cristian Cristian vamos con eso Cristo Fumero desde el Valle de San Lorenzo Jordi Martín desde Las Galletas José Hernández desde Draguito Carlos Pérez desde Cruz de Tea Verónica Navarro desde Arafo Pili desde San Miguel Tito Amador desde La Laguna Jesús Gómez Fariña desde Valle Jiménez también Yaysa Noda Reverón desde Túnez Juan José desde Genovés Ana María Martín también desde Genovés Adai Reyes desde La Matanza Kiko Besares desde Cabo Blanco tenemos por aquí Adai Reyes de La Matanza Manolo Santana del Sobradillo Magali desde La Victoria y Arcadio Gonzalo Pérez desde Guima Qué bonito ese es el aplauso de nosotros esta noche Samuel que nos están viendo de todos los puntos de la isla de Telerife y de otras islas que nos estén viendo no hay un municipio donde nos estén viendo la verdad que es el ánimo para ustedes para seguir adelante la verdad que sí después de 21 años hemos mezclado qué te han parecido las imágenes que has visto mezclando los tres tramos que hemos metrado pues bien no pensé que tuviera tantas imágenes en el rally pues ahí has estado en varios sitios y la verdad que se ve bastante bien muy bonita sí la verdad que esa misma que es traslazada la que se vio hace un momentito de Belio preciosa esa parte ya en la entrada de meta del tramo de Martín Luis en el campeonato de promoción como he dicho repetimos clasificaciones Cristo Manuel Negrín fue el primer clasificado con Eduardo Guique de Tenerife con el Citroën Sancho y que le proclamaron campeones la segunda posición en el apartado de promoción fue para Raúl Hernández y Antonio Jesús de Copiloto la tercera posición para Alexis Cairo y Luis David Hernández con el Peugeot 106 ese fue el podio en dos ruedas motrices el primer clasificado fue Edgar Camacho y Alberto Hernández con el polo la segunda posición para el piloto de Barlovento Julián González y Edgar Fernández y la tercera posición para Víctor Acosta e Iván Rodríguez eso como digo en el apartado de dos ruedas motrices que el campeonato al final fue para Julián González y Edgar Fernández se lo llevaron para Barlovento Cristian tiene dos cosas más te pillamos tenemos por aquí a Coray Magil desde San Isidro a José Marcial Acosta desde Garachico Miguel desde Icode de Los Vinos Sergio Rodríguez que nos está viendo desde Guasa César desde San Miguel Judith Luis desde La Matanza Juan Manuel y Rita desde Ico Analia Rodríguez desde Los Cristianos Juan Jesús González desde Santiago del Teide Kery Rodríguez desde Los Realejos José Pacheco desde el Sausal David Reyes Reyes que nos está viendo desde Tacoronte José Luis López desde El Pinalete Rafa García desde Las Llanadas Enrique Sosas desde Ico Toni Perestelo desde La Verdellada Florencio García de La Orotava Eloisa Batista desde Candelaria Javier que también nos está viendo desde Candelaria Antonio Juanche desde Los Baldíos desde Los Realejos nos ve Antonio Carballo Jonay González que nos ve desde La Cruz Santa Alejandro Díaz Méndez desde Los Realejos desde Alcalá nos está viendo Fabi Flores Carlos Enrique Hernández que nos está viendo desde La Matanza Jeremy del Tanque Juan Pedro Luis desde La Vega Araceli Rodríguez de Pino Alto Jonay García del Jota Motor Pedro Pérez Afonso de La Victoria Kevin que nos está viendo desde Geneto tenemos por aquí también a María Costa desde Candelaria Repetimos la clasificación en cuanto a regularidad de Sport recuerden en los 50KM el primer clasificado y campeón Manuel González y Julio Morales en la media baja la RS media baja Eduardo Enrique y Jonathan Felipe fueron los primeros Carmelo Martín y Kilian Martín fueron los segundos y Máximo Rodríguez y Oliver Guerra fueron los tercer clasificados y en la regularidad de Sport en media alta Ricardo Alonso y Kiko Martín fueron los primeros y ya son campeones la segunda posición para Manuel Hernández y David Betancur y tercero Carlos Javier Jorge de DigitalFond con Sergio Marrero felicidades a cada uno de los participantes sigue con nosotros en la noche de hoy Samuel Martín el nuevo campeón y comentaba hace un ratito que de no venderse el Mitsubishi que está a la venta que no ha fallado prácticamente nada esta temporada pues Belio seguiría haciendo algunas probitas el 2015 ¿no Samuel? si, esa es la idea si no cambia nada pues si el coche no se vende pues hacer alguna prueba para seguir divirtiéndonos y pasando algunas probitas como este año que por cierto solo en un tramo aglometrado por si usted sabe que va a incorporar tuvieron un pequeño problema con el Mitsubishi que al final era el cárter que se había el cárter que se se aflaron los tornillos y se caía al suelo y nada al ir arrastrándolo fue más el susto que otra cosa ¿algún tramo de los que se hizo Martín, Luis? no, tampoco es que variaban todos los tres totalmente diferentes digo por si tenían referencia y habían bajado no, Martín, Luis lo habíamos hecho en el otro sentido en otro sentido también es que en la meta tampoco era así cuando se hacía en ese también era diferente de la llegada la verdad que sí comentando el tema de los tramos aparte de como copiloto ¿tú cómo viste la organización en sí? el montaje del red la verdad que tuve la misma sensación que tú al principio en el segundo tramo cuando se iba se retrasó tanto tiempo pensé que lo mismo se le iba a ir de las manos pero no la verdad que todo lo después fue todo de maravilla y la verdad que desde aquí felicitarlos a todos porque han hecho un gran trabajo por cierto centralizar el rally en Los Cancajos está súper bien la gente de Santa Cruz de La Palma pues se quejan también los negocios de Santa Cruz de La Palma pero es que el sitio está bien el turismo que está allí la gente de otras islas la gente que está allí en esa parte de Los Cancajos todo el mundo acude al parque de trabajo a la llegada el hotel se presta también estar al centro entre la salida y el propio parque de trabajo el supermercado en fin es buena zona para el rally sí la verdad que lo que me sorprendió es que vi a muchos alemanes gente de fuera pues siguiendo el rally eso también es bonito llegar el autoblismo pues al turismo que es lo que vivimos ahora mismo en Canarias y que también disfruten de ello aunque algunos se olvidan de eso de que vivimos del turismo y quieren meter el petróleo Evelio Rodríguez como digo fue el más rápido con Samuel Martín de copiloto esa es la clasificación final después de los nueve tramos kilometrados Samuel Rodríguez y Carlos Pai que se quedaron a 53.5 casi un minuto y un tiempo importante pero también es que no sé si su arma no quería arriesgar mucho quería hacer su rally no hubo un ataque demasiado aunque había un tramo y ustedes lo partían cada vez pasaba por allí la verdad que el planteamiento de Samuel no lo sé yo sé nuestro planteamiento y él es la verdad que es un piloto super rápido es decir que dar casi un minuto de él con los problemas que tuvimos nosotros pues también dice mucho de nosotros pero la verdad que a él también felicitarlo por el rally que hizo que nos hizo correr bastante y la competencia pues nos hace mejor si cabe a nosotros también el tramo los tres tramos que tuvimos el tramo de Montevrenia la primera parte muy bonita había unos cambios arrasantes que veías el tejado de algunas casas en la zona que pasaba que además un cambio yo creo que interesante el que se le ha dado y siempre manteniendo la parte de la montaña el salto en fin siempre esa parte de arriba de Montevrenia pero la primera parte ¿qué te pareció Samuel? la primera parte yo le dije a Abelio que en el tramo ese no veía prácticamente nada no me dio tiempo ni a ver los tejados entrenando así evidentemente si lo ves pero corriendo prácticamente no me daba tiempo a ver nada sino a cantar y a leer pero la verdad que el tramo ese para mí creo que ha sido de los mejores que yo nunca la verdad que me lo pasé increíble de hecho llegamos a las metas y Abelio decía me dan ganas de volver hacia atrás para volver a salir otra vez era espectacular bueno pues nos vamos a quedar con la entrega de trofeos con la llegada final y felicidades como digo al comité organizador ese hotel que maravilla cuando vaya a la isla de La Palma usted también puede quedarse ahí hasta Cristian lo miró porque se quedó un en el eslalo ya se quedó ahí también y gracias a todos los que hicieron posible la 40 edición del Rario Orbecame Isla Bonita en la isla de La Palma celebrado el pasado sábado y que ahí estuvimos con cámaras de cronómetro y que ahí estuvimos con cámaras de cronómetro y que ahí estuvimos ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Historia la 40 edición del Rally Orbecame Isla Bonita en la isla de La Palma, historia también muy bonita para nuestro invitado Samuel Martín y para su piloto Evelio Rodríguez ganaron el rally y se proclamaron campeones queda ahí para toda la vida, para la historia cuando salgan la revista del rally la 40 edición queda ahí Samuel eso es muy bonito es muy gratificante que dentro de X años quien gano la 40 edición del rally Isla Bonita y salgan nuestros nombres un sueño en realidad es que era niño ¿Tu familia qué dice? mi familia siempre me apoya al 100% lo que pasa si es verdad que lo sufre también porque no es fácil que me vaya a correr que me suba dentro de un coche de carrera pero si es verdad que lo sufren en silencio mi madre es aquí mandarle un saludo y le doy las gracias por su apoyo como a toda mi familia mis hermanos, mis padres que son lo más que lo sufren en silencio que sepan los papás que lo han comprobado es más riesgo ir a ver un rally que ir a participar si vas y te olvidas de donde te pones y tal que no es el caso tiene más riesgo que dentro de un coche lo hemos comprobado a lo largo de los años que dentro de los coches pues no pasa absolutamente nada ya historia como digo repito el agradecimiento a las empresas de la Isla de la Palma que nos echaron una manita para estar ahí próximas pruebas que estamos preparando este próximo fin de semana una clásica en Santa Cruz de que organiza el RACE el Real Automóvil Club de Tenerife en 9 y media sale de la Plaza de España en Santa Cruz de Tenerife el domingo el domingo 23 para los que nos ven repetidos le hacemos un reconocimiento a Monchi Félix Ramón García es la misma persona es la misma persona hace 40 años y su coche está aquí un 127 está el coche aquí esto es un trabajo de Jesús Tren el coche está aquí y el Alfa con el que corre ahora lleva 30 años corriendo con la marca Alfa le hacemos un reconocimiento y mucha gente dirá ¿y por qué haces tú eso Cipriano? no es la primera vez le hicimos uno a Fernando Catevila le hicimos uno al abuelo de Enrique Cruz le hicimos uno al padre de Luis Monzón le hicimos uno a Melchor Dávila cuando cumplió 25 años le hicimos uno a Ose Mari Ponce cuando cumplió 25 años en activo y creíamos oportuno pasar un día diferente el próximo domingo día 23 en la Plaza del Quinto Centenario aquí en Orotava es un día de puertas abiertas la Orotava está abierto todos vengan con los niños comen aquí en Orotava disfrutan vienen de compras lo que ustedes crean y si pertenece a un club o quiere traer un coche clásico o una moto clásica y ponerla aquí 10 y media 11 de la mañana entran los vehículos a la Plaza del Quinto Centenario en la Orotava y aproximadamente una y media o dos de la tarde le haremos el reconocimiento a Monchi que se lo merece por sus 40 años con licencia en la competición a partir de ahí ¿qué queda en la competición? el día 29 el siguiente sábado se hace el Rally de Lanzarote me comentaba Mingo que está aquí Mingo Fariña que ha venido con Nuria y con su niño pues están de vacaciones me comentaba que ha puesto Fernando Coapdevila hace una hora en el en el en el en el WhatsApp en el Facebook gracias a Nuria han puesto en el Facebook que están trabajando ahora mismo 8 mecánicos amigos sin dinero y que se siente orgulloso del equipo de gente que está trabajando con él eso quiere decir que va a salir en Lanzarote y yo no puedo decirlo pero adelanto que también va a salir Geray en la isla de los volcanes en Lanzarote estaba previsto salir con un coche de Autolaca si no sale con un coche de Autolaca salen con el foro de World Rally Car que tienen ellos en Lanzarote el World Rally Car es un coche ganador o sea puede haber un rally muy bonito con Enrique Cruz con todos con Enrique Cruz con Fernando Coapdevila y si sale Geray ojalá salga con un coche de Autolaca para que sea todavía mucho mejor y luego ya todos los pilotos del resto que van a ir a participar a ese rally de Lanzarote sábado 29 y también el sábado 29 en la subida de Arico cerramos ya los campeonatos provinciales de montaña e insular de montaña cuatro WhatsApp Cristian que nos vamos a marchar dice que había buenas imágenes pues las vamos a poner todas juntas las de Belio ahora para que disfruten mucho más Samuel también tenemos por aquí a Gaspar Fuentes Tavares desde Santa Cruz a Candelaria González desde Pedro Álvarez a Suso desde Tamaimo a Rubén González desde Ico a Cristian López Llanes de Los Ralejos a Mercedes Negrín desde Arafo Eliana García desde La Cruz Santa Domingo El Remache desde Tacoronte Geray El Pepe desde La Rambla Candelaria desde Candelaria también a Esaú Afonso desde Tegueste tenemos a Remedios Pérez León desde Ico de Los Vinos a José desde Playa San Juan a Frándico de Los Vinos a Rubén González desde Vistabella Richard El Pollito desde Wimar Familia Rodríguez desde San Juan de La Rambla a Hilaria Jerez desde Barranco Grande a Faina Miranda también de Barranco Grande Oscar Juan Padrón desde San Matías a José Luis Izquierdo desde El Sobradillo también tenemos por aquí a Elena Afonso que nos está viendo desde La Victoria a Patricia González que nos ve desde La Laguna a Francisco Aponte Daniel Pérez González desde Ico de Los Vinos Elizabeth Pérez González también desde Ico de Los Vinos y Alexis desde La Victoria todavía le quedan algunas pero le vamos a dar lectura dentro de un ratito Samuel esto que vamos a poner lo tienes aquí ya Moí lo tienes preparado Moí ese que vamos a ponerle Samuel esto es para ustedes el rally su premio a la temporada no porque sea una entrevista que luego hacemos a los campeones pero el premio al rally la 40 edición del rally son todas las imágenes de ustedes ¿le puedo dar ya Moí? vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!